Hola, yo soy el abogado Jack Epstein, del Bufet de Abogados Epstein, de sus abogados de accidentes y lesiones. En una media hora, vamos a estar aquí en vivo respondiendo de todas sus preguntas que usted tiene acerca de lesiones y accidentes. Búscanos en nuestra página, Abogado Chicago. Vamos a estar aquí. Una media hora. ¡Los vemos! ¡Gracias!